La mano con el lapicero que acaban de hacer el dibujo La mano con el lapicero, listos, todos Y pasan el lapicero a la otra mano Y en el segundo cuadro, o sea, cambian de mano pues el lapicero Es una botella reciclada, esto puede robar por el piso Esto hay en el piso, de cañón, batear, pasamos por esa y nos va a regar la pintura La ayuda a todo el piso Y es una botella reciclada con pegamento Pues no tiene nada de raro Mira, mira, la dimos No, 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 no No, 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 no No, 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 no